Chiapas se desarrolla cuando las mujeres progresan, cuando tienen oportunidades y sobre todo cuando se siembran semillas de justicia social que nos ayudan a cerrar las brechas históricas de desigualdad. Son indudablemente una herramienta que nos permite empoderarnos como género femenino porque nos ayuda a salir adelante sin depender económicamente de un banco donde a veces nos cobran muy altos intereses. Quiero agradecerles por esta oportunidad que nos están dando, la confianza que nos están brindando. Una vez más, vean nuestro gobernador que realmente sí puede confiar en nosotros las mujeres. Y este crédito ayuda a que ustedes puedan emprender un negocio, seguir trabajando, produciendo para atender a su familia y sobre todo mantener la autonomía. Porque las mujeres de Chiapas son trabajadoras, son personas creativas, inteligentes, que hacen honor a la palabra porque son cumplidoras.